No es como la de hoy, vuelvo a brillar cuando en el grupo y en este hit de los discos la gente de baile no puede parar, todo vuelve a parecer genial y me imagino que hoy vendrás sin avisarte, muy bien que te gusta hacerte de romar y en tu telórica los party white, una auténtica superestad vamos a pasar y mi sabría, mi caño está introvertida como siquiera la cara baila, siquiera como hacer reaccionar la gente de la política, la gente de la política la gente de la política, la gente de la política la gente de la política, la gente de la política la gente de la política, la gente de la política la gente de la política, la gente de la política y de que puedo hacerlo, dar al fin de todo de todo, de que puedo hacer y acerte una vida en el mar ¡Wooow!